Hexatlón México, filtran quien gana el duelo por la supervivencia hoy viernes. El camino se ha transformado en uno muy complicado para los atletas de Hexatlón México, siendo la supervivencia de hoy viernes 13 de enero la que podría cambiar la estrategia de tanto rojos como azules, por lo que ambos equipos deberán pelear para poder conservar a todos los participantes de su equipo, de lo contrario perderán cada vez más fuerza. Famosos y contendientes siguen peleando por mantenerse a flote en Hexatlón México, sabiendo que cualquier error, por más mínimo que sea dentro del circuito, podría resultar un completo desastre, por lo que, aunque sigue el juego por equipos, muchos atletas ya se encuentran pensando de manera individual. Hexatlón México todavía tiene muchos trucos bajo la manga para sorprender a los atletas en esta temporada, por lo que ninguno deberá confiarse, más cuando podría salir eliminado por una mala elección de su equipo, siendo la supervivencia el único elemento que tienen rojos o azules para seguir avanzando. Siendo el equipo más dominante en la temporada, esta semana serán nuevamente los azules quienes sigan con su buena racha ganando la primera supervivencia de hoy viernes 13 de enero, la cual instala automáticamente a un integrante rojo en el duelo de eliminación del próximo domingo. El equipo azul deberá continuar por este camino, más cuando solo tienen a una sola mujer en este punto de la competencia, ya que cualquier estrategia mal planeada terminaría por debilitarlos más. Gracias por ver el video.